Esta es la autopista que nos lleva del aeropuerto de Maiketía a Caracas. Y estamos viendo una de las escenas más dramáticas de todo este corte. Nunca se vio en esta agonía. Miren esta imagen que es desgarradora, ¿no? Está morriendo acá, hay un bebé. ¿Tienen agua en la casa de ustedes? ¿Y dónde la buscan? ¿Aquí? Ahí. Nada más para lavar y para cocinar. En la ladera de esta zona montañosa de Caracas hay muchas viviendas que son faveladas. Son históricas. Se han quedado sin luz y ahora sin agua. Y entonces, como decía la señora aquí, lavan aquí la ropa. Agua la compran, no toman de acá el agua. La compra, pero aquí tienen el agua para lavar y para cocinar. El drama de la Venezuela. Y dígame, ¿tiene algún problema? Porque el agua para cocinar, si no es muy rica, también es un problema, ¿no? Sí, tratamos de buscar la que sea de la orilla del Ávila, que es más limpia. Más limpia, ¿no es cierto? Sí, señor. Realmente. Está muy complicado con eso. Cada vez que se vacía, tenemos que volver a venir. Esperando que llegue en esta semana. El agua, ¿no es cierto? Sí, prendiéndole una vela allí a todos los ángeles. Qué dramático, ¿eh? Totalmente. Qué angustia, ¿no? Desesperación. Desesperación. Y para asearse todo eso, bañarse... No, no hemos bañado. No se bañó. Nos pusimos la ropa y debemos buscar agua. ¿Pensó en irse? No, no me he pensado en ir porque ya toda mi familia aquí... Yo soy de Mérida y allá están en peores condiciones. Entonces, e irme es como yo conseguir aquel alimento en Caracas y poderse lo enviar a ellos allá. No. Porque... Ellos están peores, ¿eh? Un testimonio de la gente aquí en esto que es... ¿Podés mostrar, Martín, para que tengamos su idea? La gente está a la vera de la ruta, de la autopista, y los autos pasan. Afortunadamente hay menos tráfico porque como no hay posibilidad de comprar nafta y demás, obviamente pasan menos autos. Pero si no es un peligro esto, porque lo pasan todos. ¿Ven? Ahí está. Le estamos mostrando la Caracas de todos los días. La Caracas de gente sin luz y sin agua. La Caracas de la realidad. Esta es la geografía de Caracas. Estamos por una de las autopistas y ustedes ven tras de mí, al frente de ustedes, una de las imágenes típicas de esta ciudad, ¿no? El contraste entre las autopistas y las verdaderas favelas. Esta forma de organización urbana que abunda en Caracas y que durante los últimos años se ha multiplicado. Allí vive la gente pobre de Venezuela, que sigue siendo lamentablemente mucha. Los hombres United. Marino de Venezuela, que sí, no hay Leyve una Artist Allen. Oleremos la clase de toda la ciudad. No hay nada quebrar. Nosotros creemos en Caracas. Por una de las autopistas, que reciben la viaje... No hay nada. Nosotros no deberán hacer el Caracas. Es un amor de la noche. Nuestraателя, que no hay nada más dile prayers. Conúltima la historia del Caracas. Seguimos en Caracas, ¿eh? La Caracas del apagón con la gente buscando fuentes de agua de estos lugares. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. ¿Están buscando agua? No, vale. ¿Sí? ¿Está? Sí, bueno. ¿No tienen hace mucho que no tienen? Ocho días. Ocho días. La gente enojada, ¿sí? ¿Y esta qué es agua? ¿De qué viene? ¿De la montaña? ¿Viene de la montaña el agua? ¿Es agua limpia, buena? Esperemos que sí. Esperemos que sí, ¿no? ¿Vienen todos los días a buscarla? Ahorita por la situación. La situación, en contra. Qué desesperante, ¿no? ¿Y la pueden utilizar para tomar o solamente para...? La estamos usando para lavar las cosas. Para lavar las cosas, ¿no? Con los chicos. ¿Y consiguen agua para tomar, para beber? Se compren. La compren. Cuidado, ¿eh? Cuidado. ¿Qué es el alcohol? ¿Qué es el alcohol? Bueno, seguimos nosotros. Estamos buscando los testimonios de la gente que en esta es agua que viene desde la montaña, que tiene una calidad un poco mayor, un poco mejor, para decirlo, de la que habitualmente vimos en otra de las tomas. Así vamos a seguir, seguimos hablando con la gente que está haciendo aquí la cola buscando el agua. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo está? ¿Bien? ¿Buscando agua para beber o para cocinar? Para beber y cocinar. ¿Ah, sí? Todos los días, hace muchos días que están, desde que están sin luz, están sin agua. La realidad. ¿Para usted y su familia o para los vecinos también? No, para mi familia. Para mi familia. ¿Y es agua buena o más o menos? No, bueno, es la que siempre hemos tomado en muchas ocasiones. Muy bien, esto es un testimonio de la gente, es sencilla y con resignación, expresando lo que están viviendo, ¿sí? Estamos en la Caracas de la falta de luz y la falta de agua. Esto que estamos viendo delante es un camión cisterna, que como ustedes ven, dice 10.000 litros de capacidad, que se carga en una de las estaciones de policía para ser después trasladado y distribuido en algunos de los barrios en donde, por la falta de luz, el agua falta. ETN y Canal 13 en la Caracas, asolada por el corte de electricidad y la escasez de agua.